La articulación de actores, la colaboración y comprensión mutua son los desafíos que enfrenta el desarrollo sostenible en nuestros países. Este pacto entre los diferentes agentes socioeconómicos del territorio es un elemento indispensable para la transición hacia una economía circular. La economía circular, sobre todo en nuestras ciudades, necesita repensarse con una visión sistémica y holística. Esto facilitaría tener una visión compartida y la creación de alianzas sinérgicas que empujen con fuerza la instalación de un nuevo modelo de desarrollo. ¿Estamos trabajando en esta senda? ¿Cómo podemos acelerar las alianzas multiactores? Debemos conectar y coordinar todos estos esfuerzos con un propósito claro para transitar de un mundo lineal a uno circular. Soy Jordi Ulibés Solá, director ejecutivo de Inedit y doctor en ciencias ambientales. Mi compromiso es coordinar sistemas multiactores en el ecosistema de la economía circular.